Gotas que van, gotas que vienen, aligerando la marcha como quien no quiere Un sonido inconfundible inunda mi cuarto, clic, clic, clic Anunciando una batalla de escampal, de gritos y llantos A paso firme se van precipitando, sonoras como un vendaval que entona su canto Con aires de grandeza se abalanzan sobre mi cabeza Mancillando pensamientos que me inundan, dejando lagunas Llenas de amargura, batallón de caminantes con ese aire elegante Se van una a una mostrando una depresión que envuelve este manto De gris solemne y tristeza se viste a este ambiente Y su mirada pesarosa me traslada a aquellos recuerdos amargos que dejé olvidados en mi subconsciente Días grises se ciernen sobre Mallorca, quien a su pesar calla y otorga A esas tenaces nubes el derecho de reinar entre colores grises y lúgubres